Música Vamos a iniciar con la torta fría de las tres leches En esta clase los alumnos como ustedes pueden observar acá van a encontrar ingredientes, van a encontrar implementos, van a encontrar el material escrito Y bajo nuestra dirección se van a encargar de preparar la torta en clase, esto lo hacen en grupos de cuatro personas Hacen una torta de cuarto de libra que al final de clase tienen que degustar para probar la calidad La idea de la clase de hoy que solo tiene un costo de 10 mil pesos es que ustedes puedan observar como es la dinámica de trabajo Y que se decidan a participar el resto de semana Al final de la clase del día de hoy se les dice el cronograma de trabajo y se les indica el valor de los otros tres días Y ya ustedes deciden si quieren continuar o no Entonces la invitación para que participen el día de hoy Tenemos los horarios de mañana, tarde y noche durante toda la semana Y el agradecimiento muy especial a Tele San Gil por acompañarnos y por permitirnos participar en esta sección Y que invitarlos a ustedes para que vengan a disfrutar de una excelente semana Y se vuelvan un poquito más excelentes cocineros Y terminen siendo un gran chef colombiano Y terminen siendo un gran chef de la clase de hoy La invitación es para la clase del día de hoy que vamos a preparar la torta fría de las tres leches La más conocida como genovesa La clase de hoy tiene un costo de 10 mil pesos Este costo incluye ingredientes, implementos, copia con la receta Y la práctica en clase para que ustedes elaboren la torta y la degustación al final de clase Lo único que deben traer a clase es los 10 mil pesos, un lapicero, ganas de aprender y buen apetito La Academia Culinaria de Colombia es un instituto que tiene 16 años viajando por todo el país Nos dedicamos a enseñar recetas de tipo comercial, recetas que sirvan para generar negocio Son recetas que por lo general las personas que las poseen no se las dan a nadie Es muy difícil que alguien que sepa hacer unos buenos buñuelos o que sepa hacer unas buenas pizzas Le vaya a dar a usted los recetarios o le vaya a enseñar a preparar Entonces nosotros les damos esa oportunidad a nuestros alumnos de que aprendan recetas nuevas Cosas que muy poca gente maneja y con una excelente calidad Y sobre todo lo enfocamos en la parte de generación de negocio Siempre buscando generar empresa, generar negocio dentro del país Y que quede el recuerdo nuestro, hemos llegado a muchas ciudades donde encontramos Inclusive aquí en San Gil, negocios que funcionan actualmente con todas nuestras recetas Entonces la invitación es para que participen esta semana Recordemos el itinerario es tortas frías, arroz chino, pollo a la bróster, buñuelos Pan de bonos, tres variedades de avena, una de ellas se puede conservar 30 días También tenemos el tema de pizzería, 10 sabores de pizza, dos variedades de masa Y tenemos el tema de salsas Entonces en estas salsas tenemos la barbecue, la salsa china, la boloñesa, la bechamel, la agridulce Productos que nos sirven para nuestros negocios y ya los tenemos O si queremos generar un nuevo negocio, pues van a encontrar una gran oportunidad Los invitamos a Academia Culinaria de Colombia y este servidor, Corpus Azaín Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!